Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Austin Rivera y el día de hoy les traigo una edición especial de WWE Now, que es esta pequeña sección que aprovechamos para anotar las noticias más importantes que ocurren realmente dentro de la WWE, es decir, estas noticias que son un shock completo y que pues necesitan ser contadas de una manera mucho más directa y especializada. En esta ocasión nos extraña la lesión de uno de los queridos de la afición, de uno de los hombres más utilizables dentro del mundo de Nero y es nada más y nada menos que el loquillo D-Nembrose que sufrió una lesión de codo. Y es que el señor Jonathan Goode durante la última emisión de mundo de Nero recibió un impacto lo suficientemente poderoso dentro del codo que le impidió complementar correctamente la lucha que tenía en 3 contra 3 en contra de D-Bar y Samoa Joe. De este modo, pues Dean quedó relegado durante el final del combate y pues fue revisado por el personal médico. Al principio parecía que esta lesión era un kayfabe simplemente y que pues no pasaría a mayores, pero donde todo se complicó directamente fue al final de este espectáculo cuando Dean pues tuvo esta confrontación en donde Samoa Joe los ataca pues simplemente en backstage y este se lanza con todo su cuerpo sobre Dean causando que el brazo lastimado de por sí le quede adentro de una caja que se le cae encima. Entonces pues esto le causa a Dean una nueva lesión que lo va a tener pues fuera de acción por algún rato. Todavía no sabemos cuánto tiempo puede ser, puede ser muy poco, puede ser incluso algo que necesite operación, esperemos que no porque ese sí usa un bastante rato para que sea funcionable y pues esto pues aplastaría la reunión del escudo. Sinceramente esperemos que le vaya bien a Dean o que no sea nada grave y que funcione de manera correcta. Del otro lado pues está Samoa Joe, un hombre que pues ya las trae con esto de estar lesionando gente y que pues no es algo que quizá él haga a propósito pero se le da bastante bien. Entonces pues vamos a ver si no lo regaña, vamos a ver si no hay castigo para él, suspensión, un poco de alejamiento de los shows, otro nerf a sus movimientos o cosas así. Entonces pues vamos a ver qué ocurre, de momento no sabemos mucho más que eso, es decir sabemos que es una lesión de codo, sabemos que pues es un poco atosigada con este ataque, es un poco pues más allá del kayfabe porque la mayoría de la gente bien pudo pensar que ah es kayfabe, no pasa nada, pero pues resultó que sí es fidedigna. Vamos a estar atentos a esta situación y con todas las actualizaciones de la nota incluido pues el tiempo de recuperación y todas estas cosas las tendremos a través de los segmentos diarios de W24 en el canal. Espero que haya sido de su agrado, si fue así me pueden regalar un gran like, me pueden dejar un comentario y pues ahí sus buenas vibras para el Dino. Y también los invito a suscribirse y a pasarse por el canal para que chequen más contenido referente a WWE en tanto a actualidad y pues algunos recuentos que hacemos. Espero que realmente este video les haya informado por lo menos un poquito y nos estaremos viendo en uno muy pronto. Un saludo y hasta la que viene. ¡Suscríbete al canal!